Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. En el video de ahora vamos a estar haciendo un video de body mist con perfume layering para esta temporada de primavera, que aquí donde yo vivo, chicas, ya estamos muy cerca de la primavera. Estos layering, chicas, van a ser de perfumes y body mist de Bath & Body War. De hecho, muchos body mist que van a estar viendo aquí, donde voy a estar usando con perfumes para hacer layering, son nuevos y los estuve haciendo o sacando en un vendidito haul que les voy a estar dejando. El link en la cajita de información para las chicas que les interesa ir a ver este video. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva pasando por acá. También recordarte que abajito en la cajita de información te voy a estar dejando mis links a mis redes sociales para que estemos más conectados por allá. Y ahora sí, empecemos. Ustedes no saben, hermosas, como yo, o sea, disfruto este tipo de videos de hacer layering con body mist. La verdad que esto me encanta porque normalmente a veces nos bañamos, no nos aplicamos una crema hidratante que tenga olor y solamente nos aplicamos el perfume. Pero no, no es como hacer layering de combinar un body mist con un shower gel, una crema hidratante y luego un perfume para que estos, bueno, para que estas arancas se repotencialicen. Y mi primera opción de layering, chicas, es este perfume de la casa de Dior que es el Miss Dior Rose and Roses. Es un body mist donde destaca mucho la nota de rosa. Es una resultante aproporosita. Es un perfume muy elegante, muy sofisticado, muy bonito, perfecto para utilizarlo para cualquier ocasión. Y sobre todo, resaltando, ¿no? Para esta temporada de primavera, considero que va mucho más alusivo y también llevándolo un poco a la temporada de verano. Este body mist, hermosas, me encanta hacer layering con este body mist que es Pure Wonder de Bath & Body Works. En este body mist podemos encontrar el ámbar, también podemos encontrar lo que es una rosa, chicas, y también tiene la nota de jasmine. Es perfecta combinación de este perfume con este body mist, ya que este tiene la nota de rosa, más sin embargo, este perfume no tiene la nota de jasmine como tal. Ambos perfumes son súper sofisticados, son súper elegantes y muy alusivos. Y miren, aquí se los voy a estar poniendo de cerca para que ustedes los puedan estar viendo mejor. Este body mist lo estuvo sacando Bath & Body Works para la temporada de Navidad 2021 y este perfume de acá, pues ustedes ya lo conocen, que es de la casa de Miss Dior. Esta combinación de layering con este perfume es perfecta para todas aquellas chicas que les encantan las fragancias con notas de rosa, floral, dulce, fresco, sofisticado y elegante a la vez. Pero no solamente tengo o utilizo este body mist para hacer layering con este perfume de Miss Dior, ahorita les muestro que otro body mist utilizo para hacer layering con este perfume de la casa de Miss Dior. Cuando quiero oler única y exclusivamente a rosa, que este body mist se destaque y que lo único que yo huela es una nota de rosa, este body mist siempre de la casa de Bath & Body Works que es el Rose. Y utilizo este y la verdad que huelo todo el día a una rosa polvorosita, muy bonita, sofisticada como este body mist chicas. Ay, que pero, que, que, como este perfume, perdón, que perfume más bonito y elegante. Este body mist huele más como a agua de rosas, como a un, sí, como a un ramo, se me imagina como un ramo de rosas de flores, sí, como la imagen de acá, como una rosa rosadita, blanca, muy bonita, exquisita. Amo hacer combinación de layering con este body mist y este perfume y la verdad que ambos quedan perfectos. Si ustedes tienen este perfume y este body mist, de verdad que se los recomiendo bastante, su perfume se va, uff, les va a durar todo el día muchísimo y van a andar oliendo perfecto, van a andar como en una burbuja, con una estela súper vibrante, súper pulsante que las personas que se acerquen a ustedes, pues, lo van a percibir porque van a oler súper bonito. La siguiente opción de layering que es perfecta para esta temporada de primavera y también entrando al verano es con este perfume de Cajali, chicas, que es Panela Coco, número 21. Es muy bonito este perfume, chicas, es súper elegante, donde destaca mucho la nota del coco, muy bonito, muy sofisticado, avainillado, elegante, como les repito, y perfecto para la temporada de primavera y verano. A este me encanta hacerle layering con este body mist que su nombre es The Beach, The Bath & Body Wars. Y sí, es un body mist también fresco, donde destaca mucho la nota del coco. Es un body mist bastante bonito, muy jovial, fresco, elegante, súper, súper lindo. Con coco es exquisito este body mist. Tiene entre sus notas lo que es el mousse, también tiene coco tostado, tiene agua de coco. Es un body mist donde, sí, para todas aquellas chicas que les encantan los body mist de notas de coco, definitivamente se les va a encantar. Aparte que es un body mist fresco, muy bonito, fácil de utilizar para todos los días. Y combinarlo con este perfume de Kayali, Painea Coco, es tan bonito porque este perfume le da como que ese elegancia, ese porte. Y si lo que yo quiero llevar a otro nivel, como que más fresco, lo utilizo con este body mist de Bath & Body War, Bath & Body War Activation. Este body mist es como que más caliente, tiene madera, así que no, a pesar de que tiene la nota del coco, no es tan fresco como este body mist. Más sin embargo, combinando los dos juntos, juega bastante bonito y como que realza más esa nota del coco y lo hace un aroma más fresco, más punzante, más chispeante. Un aroma definitivamente más limpio. Estos dos me encantan. Si ustedes tienen perfume de Kayali, Painea Coco, definitivamente les recomiendo que consideren hacer layering. A ver si les parece con este body mist at the beach de Bath & Body Wars. Otra opción de layering, chicas, que voy a estar utilizando muchísimo y que me encanta combinar, es este perfume de Ariana Grande, hermosas. El famosísimo, el que huele a un macarrón muy bonito. Con este nuevo body mist de Bath & Body Wars, que es Amongst the Claws. Básicamente porque este body mist es un body mist dulce, chicas. Es un body mist también, yo diría que es un tanto gourmand, frutal, bonito, en mi olfato, lo siento, hasta un tanto cítrico, por decirlo de alguna manera. Un poquito leve, en lo cítrico, muy poquito. Delicioso. Perfecto para hacer layering con este body mist. La razón es porque este tiene berries, chicas, tiene vainilla. No especifica que tiene algodón de azúcar, pero combinándolos es perfecto. A mí me encantan los body mist dulcecitos, a la vez frescos. A mí me gustan los florales que huelan frescos, me encantan. Así que es una perfecta combinación de este body mist con este perfume de Ariana Grande. Ambos hacen un buen mushing para combinar los hermosas, para llevar a otro nivel la fragancia. Otra opción de layering que voy a estar utilizando porque definitivamente se combina muy bien. Y de hecho yo lo estuve mencionando en mi video de unboxing de Bath & Body Wars. Que si no lo han visto les voy a estar dejando el link en la cajita de información para que lo pasen a ver para las que están interesadas. Y es este body mist de Sun, Rappanice Raspberry. Para combinarlo con este perfume de Chanel Chance, Out and Drain. Este body mist, chicas, es un body mist que me da aires de recién duchada, limpia, bonita. Es un body mist cítrico, frutal, muy bonito, perfecto para utilizar con este perfume. Pues como ustedes ya saben tiene su fama de ser un perfume de chicas recién duchadas, bonito, elegante, sofisticado. Tan lindo como tal. Obviamente este perfume no tiene la nota de las raspberries como se destaca mucho en este body mist. Más sin embargo tiene otras notas muy interesantes. Les va a estar apareciendo aquí en la pantalla por si les interesa. Es un perfume tan bonito, muy limpio, muy sofisticado, muy vibrante, muy chispeante, limpio. Que a muchos hombres les gusta como tal chicas. Y para mi es perfecto para hacer layering con este body mist. Aquí en este body mist destaca mucho las berries, cristal de azúcar, strawberry leaves, Sun Rappanice. Es un body mist exquisito. A mi se me imagina este body mist como un champucito recién duchado, fancy, caro. Algo es por esa razón es que para hacer layering con este perfume Chance de Chanel, de la casa de Chanel, es perfecto para mi. No importa si es en la presentación de agua de tocadores, obtendré, o si es en el de Out of the Parfum. Porque ambas creo que se pueden combinar muy pero muy bien. Y es este body mist, Sun Rappanice Raspberry, con este perfume Chance de Chanel, tendré para esta temporada de primavera para hacer layering. Otra opción de layering hermosas que no me podía faltar en este video y que no lo podría dejar de lado. Es esta selección con este body mist que es de Bath & Body Works, que es Bubblegum Pop, con este que es de Moschino. Como ustedes saben, este perfume de Moschino tiene la nota de un chicle amentolado, dulcecito, bonito, fresco, como tal. Es bonito, también tiene la nota de las rosas, una rosa polvorosita. Muy bonito, muy amigable, muy curmancito también a la vez este body mist, con un olor a chicle súper lindo, muy juvenil, muy jovial, el aroma como tal. Y aparte que el paquillín está súper lindo. Perfecto para hacer layering con este body mist de Bath & Body Works, como su nombre lo indica. Bubblegum Pop es un body mist donde destaca mucho, pues, una nota de chicle, chicas. Entre sus notas tiene frutas, también tiene notas cítricas y también tiene azúcar. Este body mist tiene la nota de un chicle más dulce, pero a la vez cítrico y fresco como tal. Así que es perfecta combinación con este. Si lo quiero lanzar como a otro nivel, que sea un perfume más fresco y no tanto tan arrosatado, porque puede repotencializar fácilmente esa nota de la goma de mascar, que este se le opaca un poco más lo que es la rosa. Entonces, si lo quiero llevar a otro nivel, fácilmente lo puedo combinar con este body mist, que este tiene una buena estela, una buena... Digamos que las primeras dos horas, porque luego se va disipando un poco más la fragancia, pero como es un body mist, para mí no hay problema de volverlo a reaplicar. Estos dos definitivamente se combinan perfectamente muy bien. De hecho, ya hice una reseña en mi canal, así que si ustedes quieren ver este videíto, les va a estar apareciendo por aquí arriba. Si no lo encuentran aquí arriba, lo pueden estar anexando a Lim, siempre en la cajita de información, para que ustedes lo puedan ir a ver. Así que estos dos definitivamente le voy a estar sacando mucho gusto para esta temporada de primavera. Y bueno, el siguiente perfume para ser legend y con un body mist de Bath & Body War es este perfume de acá, hermosas, que me encanta. Es de la casa de Marc Jacobs. A mí me encantan los perfumes de Marc Jacobs, porque yo los catalogo como perfumes muy bonitos, muy amigables, no son hostigosos para el olfato. La verdad que son unos perfumes bastante bonitos, muy versátiles y fácil de utilizar para todos los días. Este perfume de acá es el Daisy Love de Marc Jacobs, el Asso Sweet. Es un perfume fresco, frutal, un tanto polvoreado también. Es abainillado, muy bonito este perfume, perfecto para ser legend y con este nuevo body mist de Bath & Body War, que es Pastel Sky, que ha sacado Bath & Body War para la temporada de primavera, chicas. Ambos se combinan bastante bonito por el simple hecho que son dulcecitos y un tanto gourmand, por decirlo de alguna manera. Este tiene como notas berry, tiene coconut mousse, también tiene azúcar rosada y tiene soft cloud. Es un body mist súper bonito, dulcecito, juvenil, atalcadito, un poquito atalcadito diría yo a la vez, por eso que le da como la nota de algodón y azúcar hermosas. Es tan bonito, perfecto para combinar estos dos. Y también este perfume tiene la nota del raspberry, también tiene black berries. Qué bonito perfume donde podemos resaltar y repotencializar las notas del berries, dándoles una fragancia más dulce, un tanto apolporada, muy bonita y sofisticada a la vez. Este body mist me encanta, es perfecto para utilizarlo todos los días. Es un perfume muy amigable, muy bonito y fácil de utilizar. Y como les repito, perfecto para utilizar con este body mist de Basel Bodywork, que es Basel Sky. Y aquí se los estoy mostrando de cerca. Si ustedes quieren, pueden hacerle un screenshot para saber más a detalle sobre el nombre del body mist. La verdad que están súper, súper lindos estos dos. Otra opción del layering, chicas, es con este perfume de Ariana Grande Cloud. Wow, este perfume a mí me encanta porque destaca mucho la nota del coco, de la crema batida. También tiene lavanda, pero es una lavanda muy suavecita, donde combina perfectamente muy bien con la vainilla y el coco. Es un perfume muy jovial, perfecto para utilizar todos los días. No es para nada hostigoso, es un perfume muy bonito. Y a pesar que es un perfume dulce, yo podría decir que también es un perfume bastante limpio. Es un perfume que a mí me encanta de Ariana Grande. A mí, wow, a mí me encantan los perfumes de Ariana Grande, hermosas, me fascina. Perfecto para combinar y hacer layering con este, que es Among the Clouds de Bath & Bodywork para esta primavera. Utilizar estos dos, chicas, es la maravilla. Este tiene entre sus notas lo que es verde, también tiene vainilla clouds. No dice que tiene algodón de azúcar, pero yo le siento un algodón de azúcar al momento de esprayar este body mist. Qué bonito body mist. Si le quiero dar un... Elevar este perfume de Ariana Grande con la nota del coco. Hacerlo un poquito cítrico, combinarlo con las raspberries. Qué bonito. Me da como una apariencia también de chica recién duchada, limpia, con un aroma frutal, pero dulce a la vez, un tanto cítrico. Es muy bonito esta combinación de ambos body mist, donde destaca también ese dulzor de la vainilla, un tanto como algodón de azúcar. Qué bonito combinación de estos dos productos. Este body mist con este perfume de Ariana Grande, chicas, de verdad que se los recomiendo. Mi otra selección de layerings para esta primavera con perfumes y body mist es este, con este. Este perfume es siempre también de la casa de Mark Jaco y es el Daisy, chicas. Y este body mist es Strawberry Soda. Este perfume de acá, chicas, tiene la nota de la fresa, una fresa cítrica, un tanto amaderada también. Bastante bonito este perfume, elegante y sofisticado. Es muy vendido en Sephora, ya muchas, muchas la conocemos como tal este perfume. Pero sí quiero darle como el perfume, esa nota dulce, porque todavía estamos en la primavera. Donde la temperatura aún es fresca y no tan calurosa como lo es en el verano. Donde utilizamos uno que otro abrigo, porque aún nos sigue dando un poco de frío. Fácilmente puedo utilizar este body mist que es dulce. Se tiene la nota de la fresa, pero es una fresa más dulce, chiclosa, bonita, más como de caramelo básicamente. Es como un dulce de Strawberry, de fresa, incluso como una soda. Si quiero elevar esa nota de la fresa de acá, algo más dulcecito para utilizarlo para la primavera, fácilmente se puede hacer legering con este body mist de Bath & Body Works, Strawberry Soda. Y los invito a que por favor hagan screenshots para que ustedes puedan ver el nombre y todo, para que ustedes puedan ver exactamente cómo es el nombre de este body mist para poder hacer legering para esta temporada de primavera. Otra selección de legerings para esta primavera es con este perfume Daisy Dream de Marc Jacobs, con este body mist at the beach. Este me encanta porque puede ser multifacético, muy versátil, perfecto para utilizarlo varias veces con diferentes fragancias, con la única diferencia que en este perfume resalta la nota del coco y también tiene lo que son las daisys. Es un perfume pues muy veraniego, también elegante, muy primaveral, muy bonito, floral, fresco, a la vez hermosas. Y este, si le quiero realzar esa nota del coco que le opaca un poco a las daisys, fácilmente puedo utilizar este body mist, esto es playa, esto es coco tostado, esto huele a coco tostado, a un coco fresco, bonito. Así que estas dos chicas definitivamente pueden hacer un buen legering para poder resaltar y llevar a otro nivel la fragancia que dure mucho más tiempo y a resaltar un poco más esa nota que nos gusta. A mí me encantan las notas del coco. Ojo para las chicas que no les gustan las notas de coco en las fragancias o frutales o florales, no les va a gustar hermosas porque esto huele a flores, a frutado, frescos. Perfectos para la temporada de primavera, para hacer una perfecta transición para la temporada de verano también. De verdad que esto se los recomiendo muchísimo. La siguiente fragancia hermosa es esta que es de Brookberry. Esta es la primera que sacaron que huele muchísimo a como a unas fresas, muy bonito. A algunos se les figura como un aroma a yogurt. Perfecto para hacer legering con este nuevo body mist de Bath & Bodywork que es Tutti Frutti Candies, donde resalta lo que son el limón, la azúcar, berries, también jelly beans, que son estos dulcecitos que dan para la temporada de Easter aquí en Estados Unidos. ¡Qué bonita combinación! Este perfume de acá, hermosas, es un perfume dulce con una nota un tanto amaderada como maderas blancas, chicas. Muy bonito, elegante, femenino, pero si lo quiero llevar un poco para utilizarlo para la temporada de primavera, con notas más cítricas, más afrutadas, más vibrantes, más alegres, entonces este body mist definitivamente se presta para hacer un perfecto legering con este perfume Burberry. Y obviamente les voy a estar acercando aquí un pequeño acercamiento para que ustedes también les puedan hacer un screenshot y poder ver bien este body mist. Y ya para ir terminando con este video, hermosas, mi perfume favorito de la casa de Dior, que es el Miss Dior Eau de Perfum, es el que salió el 2021, hermosas, 2022, no fue para el 2022, hermosas, ya me estoy confundiendo. Perfecto legering, ustedes saben que este perfume es un perfume muy jovial, juvenil, femenino, elegante, bonito, perfecto para ser un perfume firma, aparte que el packaging está muy bonito, muy primaveral, muy, sí, muy jovial, amigable a la vez, para hacerlo con este body mist de Bath & Body Works, su nombre es Pure Wonder, este body mist huele muchísimo a un perfume costoso, caro, obviamente tendría que ser un perfume que estuviera a lo top de lo top, donde podría desempeñarse perfectamente bien con este body mist. En este perfume destaca mucho lo que son las notas de la peonía, en este resalta las notas del amber, jasmine, y por supuesto también tiene una rosa, como nota como tal. Este también tiene rosas, si no me equivoco, hermosas, pero es perfecta combinación de legering, chicas, para llevar este perfume tan bonito, tan sofisticado, tan elegante, llevarlo de la mano con este body mist que es muy elegante, muy bonito, muy femenino, versátil, perfecto para utilizar todos los días, tiene una excelente estela, una muy buena fijación, de hecho se compara la potencia de este body mist a un agua de tocador, a un perfume agua de tocador. Es muy bonito estos dos, y como siempre aquí les voy a estar haciendo un pequeño acercamiento para que les puedas hacer un screenshot y saber de qué body mist te estoy hablando. Si tienes dudas de dónde puedes adquirir este body mist, este body mist, hermosas, está fijo en la tienda de Bath & Body War, así que tú solamente tienes que ir a la tienda de Bath & Body War y poderlo adquirir, si en tu colección tienes este perfume tan bonito que a mí en lo personal es uno de mis favoritos en mi colección. Y bueno hermosas, esto sería todo por el videíto de ahora, esto sería mi selección de layering perfumes con body mist para esta temporada de primavera, coméntame aquí abajo en la sección de comentarios, qué otras opciones de layering con perfumes y body mist tú me recomendarías. A mí me encantan los body mist de Body Fantasies que los encuentras en los supermercados, también, la mayoría de ellos tienen una buena estela, una muy buena fijación, y una variedad de aromas que a mí también me encantan y que ya los he probado. Pero bueno, yo desde acá te mando millones de besos y nos vemos hasta el próximo videíto. ¡Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau! Gracias por ver el video.